¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Gracias a Anthony, Álvaro y Sofi nos vamos con un pedazo de video ¡Claro que sí! Estamos en un nuevo, querido video y hoy vamos con todo, chicos El video del día de hoy, como lo había dicho y gracias a todos ustedes, Profesor Rosa El chiste del borracho que toma afrovisiaco y se calienta YouTube tiembla nuevamente Bueno, un nuevo amigo Entonces, ya está Ay, me dice, piado el hueón y seguían tomando Entonces, le dice ¿Tras de eso? ¿Tras de eso? Le digo al garzón, le dice, mire ¿Quieren probar? Ya que usted ha probado Usted ha tomado whisky Ha tomado pisco Boca y coñac Uy, esa mezcla está pero fatal, hermano Y usted, lo único que hizo la diferencia es que tomó, además, tequila ¿Por qué no prueban un trago afrovisiaco? Yo tengo una fresa ¡Uy, hueón! Un caballo, hueón, en el público ¡Ja, ja, ja! Mira, guau, chalo, guau Quiero que quieras, rata Mira, es anís con vodka se le echa coco rallado un poco de crema de certillí y una guinda de barraquina real ¡Chú! Puta, guau, parece simple pero es es afrovisiaco total La semana de los pencados ¡Chay, Dios, guau! Yo voy a ir acortando el chiste, ¿sabes? Porque lo bueno es bueno para chuparlo ¡Ja, ja, ja, ja! Es que el profesor Rosa es conocido como el rey del chiste largo Que hay unos chistes que pueden durar muchísimo De hecho, hay una sección en mi canal Una lista de reproducción sin censura Ahí van a poder ver todos los chistes, chicos Un cuarto de ir a chuparme, tú, guau Y mire, ya, compadre Empezó a sentir internamente un ardor Que le llegaba hasta la parte del sistema Este, guau Siento, compadre, no es afrovisiaco Este está funcionando, guau Oye, a mí también, guau Oye, se están calentando entre los amigos, guau Que dais cuenta Casi te que fui a hacer piscí Y rajé el calzoncillo, guau Solo, yo ni lo toqué, guau Hueón, está, me lo maravillaba la guafa Y se acá, guau Oye, el mío, guau Está bajando el cierre, guau El mío está bajando el cierre Que sería como la crevallera Oye, la puta, hueón Fantáxima la casa, hueón Y llega el compadre Y yo, pero, ¿qué ha ido? Mira a la señora Y la encuentra más buena que la ríe Ya llegaste, cura Ay, no, no Eh, eh, eh Es que es la vocal que se usa para eso La E Eh, no, es perci... Es la vocal que se usa para eso Es la E Eh, eh No, es perci con guau No, es perci con guau Trata de, de espelotarte el tiro Ah, 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 ah Ah, el, po El macanú Ah, eh Ahí tiene la A ahora Ah, ah, ah Ah, empecé Y te fijáis como va cambiando la vocal En este momento suena el estudio Está, está lloviendo Ustedes no lo vean en el pantalla Está lloviendo aquí A ver No sé, el gato chile flip Miren, miren, para que me creas Fíjese Está lloviendo en el estudio Ah, está jodiendo En el agua, fíjese En el agua Acá es la gota y ya le voy a explicar Ahí tiene que caer la buena Y la buena no cae Ahí ¡Ay, de verdad, hermano! A ver, a ver aquí Y dice, en el agua, en el agua, en el agua ¡Qué buenísimo! Lo que pasa es que el iluminador tomó el mismo trago lo que pasa es que el eliminador también no vaya a reír, bueno, entonces la señora dice, mire, cómo se la viene a dar, la mierda en pelotas del tiro porque va a comenzar la función nocturna, y yo le digo la señora, fíjate que a pesar de que el hueón venía así, peito, y que voy a aprovechar, si este hueón no pasa nada con esto, y empieza el compadre, lo que haya subado, que le haya sido el afrodisíaco, y se manda una buena, y la señora está, pero con el ojo abierto, ahora vamos a hacer el trompo, el trompo, vamos a hacer el trompo, la pose del trompo, el trompo, la agarra, empieza de vuelta con la sala y todo, tiraba la sala así, se daba vuelta, se daba vuelta, la tiraba de nuevo y se daba vuelta la vuelta, y ve, y ve, la avea enrollada, y después le hacía así, se daba el trompo y aprovechaba, y ve por ahí, y le daba vuelta, y ve por ahí, le ve, y nada, y le ve, y le ve, y se te está importando y el, y la ve, y el trompo, y le ve, y se te está importando y el, que buenísimo, y se te está importando y el, ahora vamos al helicóptero, y agarra la cama que tenía en rueda, y le ve, y le ve, y le ve a la vuelta y la vuelta, La cama tenía vuelta, entonces la daba vuelta, güey, ¿no? Y la hueá pesada. Y se le tiraba arriba, güey, si yo soy el piloto. Oye, güey, ya me desperté. Uy, la hueá, genial, hermano. ¿Cómo inventa tanta hueá? Y ahora es chicle, el chicle, ¿eh? El chicle, güey, ¿cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? ¿Cuál es el chicle? ¿Qué significa algo, güey? ¿El chicle? Le hacía eso a tu novia, te hace mierda, güey. Van a golpear. ¡Jajaja! 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 ¡El chicle, weón! ¡Jajaja! 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 ¡Oye! ¡Déjenle su un da mega genial! ¡Like! ¡Hermaneke! ¡Perreque! ¡Jajaja! ¡Opción 23 en el Correo del Oro! ¡Ibana Renaz! La señora estaba maravillada nunca había visto este trabajo le decía así ¡Sigue tomando! ¡Sigue tomando! ¡Dime el nombre del restaurante! ¡No me huele! ¡No me huele! ¡Ahora ponte de guata que va a ser el fuelle! ¡El fuelle! ¿El fuelle? La agarraba los cacheros así ¡Jajaja! 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 ¡El fuelle huevón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Oye ahí está Don Carter que también están los chistes en la lista de reproducción sin censura mi canal hermano ¡Genial! ¡Te vas a cagar de la risa hermano! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y les decimos las primeras rondas piolitas ¡Jajaja! ¡No nos quememos todas las cartas! ¡Lo estoy inventando aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno voy a cortar todas estas posiciones ¡Jajaja! ¡Que hay un caballo en el público! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esa le invitó la lagartija! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No hay burro! ¡Jajaja! Y ahora vamos a hacer el sacapato y punto! ¡Sacapato! ¿El sacapato? ¿Qué es el sacapato? ¿Qué? El sacapato y se lo empiezo a meterle en la oreja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El sacapato! ¡El sacapato! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Los patos se le dice al cerumen de la oreja! ¡Jajaja! ¡El sacapato! Y se lo empiezo a meterle en la oreja y le dice ¡Ya! ¡No le digo que puedo quedar sorda! Si es por eso y hay muda ¡Jajaja! 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 ¡Buenísimo chicos! ¡Buenísimo! ¡De verdad que me gustó muchísimo! ¡Jajaja! ¡Buenísimo hermanos! ¡Que me reque! ¡Déjenle ultra mega genial fabuloso! ¡Like! ¡Suscríbete a este canal! Estamos haciendo videos La verdad pasarlo genial ¿no? Un poco de descanso entre todas las cosas negativas que pasan la idea es revivir esta vida de la mejor manera pasarlo ¡Genial! ¡Ultra mega genial fabuloso! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Se parte de este canal! ¡Dale ven! ¡Un abrazo tremendo! ¡Ultra mega genial fabuloso! ¡Like! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Y buenísimo! ¡La verdad que me gustó muchísimo! ¡Bye bye bye! ¡Adiós gente linda!